¿Qué pasa, KeyBrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, KeyBros? En el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré el primero por ahí, o al final de este, en el cual, bueno, tenemos el último día de nuestro Community Day aniversario 2020. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado mucho este Community Day. Y nada, si queréis pasar a verlo, pues oye, os lo agradezco, ¿vale? Y si dejáis un buen like, pues también. Y en este, pues también. KeyBrons, os voy a explicar un poquito lo que tenemos del evento de mañana, ¿vale? Ya sabéis que es a las 8 de la mañana en tu horario local, entonces, claro, bueno, en partes del mundo ya son las 8 de la mañana del 14 de diciembre. Así que KeyBrons, por eso os lo digo, que ya se saben muchas cosas. Os avisaré exactamente en el punto en el que yo digo ¡Ojo, spoiler! ¿Vale? Porque habrá gente que me diga ¡KeyBrons, es que no lo quiero saber! Pues entonces nada, ¿vale? Yo tal vez diré ¡Quieto, parado, ojo! ¡Ahí, spoiler, pro! ¿Vale? Pero hasta el momento, pues voy a explicaros un poquito. El evento empezará el 14 de diciembre a las 8 de la mañana, ¿vale? O sea, mañana. Bueno, para algunos... Es que depende de donde vivas, ¿no? Pero bueno, básicamente el 14 lunes a las 8 de la mañana y acaba el 17 a las 10 de la noche en tu horario local. ¿Vale? Los bonus que tenemos ya sabéis que serán que, bueno, primero de todo que desbloquean a Rafflet Shiny, ¿vale? Que tengo muchísimas ganas de conseguirlo. No sé yo si lo voy a conseguir. Pero estará desbloqueado. Además, Jess y James vuelven a Pokémon GO y eso siempre es bonito, ¿vale? El globito de Meowth y tal. No sé qué Pokémon traerán. No tengo ni idea, la verdad, que qué Pokémon traen. Pero vuelven. Y eso, pues es interesante. Me gusta, me gusta. No sé si a vosotros os gusta o no. Con posibilidad Shiny también, ¿vale? De esos nuevos Pokémon oscuros. Así que eso es bonito siempre. Tendremos nuevos ítems de Avatar que realmente ya los tenemos. O sea, realmente si vais a la tienda... Espera, tú que lo estás haciendo mal, Kebron. Si vais aquí, ¿vale? Diario no, tío. Diario no. Personalizar, Kebron. Que estás mal. Que estás mal hoy. ¿Vale? Y vais a la ropita y eso. Podéis ver que ahora mismo ya tenemos la ropa de... Hostias, es que... Vale, digo, no se ve. De James. Y si eres mujer, la de Jessie. ¿Vale? O sea, bueno, a cada uno. Si le gusta el disfraz este. Pues bien, a mí realmente yo prefiero el Avatar como lo llevo. Que lo llevo Super Fashion de la muerte, ¿vale? Con mi Team Rocket así arcoiris. Me gusta más. Pero bueno, eso cada uno a gustos colores, ¿vale? Es gratuito. Lo podéis usar si queréis. ¿Queréis ir como James? Pues ya lo sabéis. ¿Queréis ir como Jessie? Pues ya lo sabéis, ¿vale? Os hacéis chica y os ponéis el de Jessie. Y ya está. Además, Kebron tendremos también... Bueno, está ya el Pikachu con el gorrito de explorador. Está guapo, Kebron. Os lo pongo por aquí porque la verdad que está chulo. ¿Vale? Es un Pokémon que... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Uno ya de Pikachu ya... O sea, es que tenemos tantos tipos que ya uno ni se acuerda de los que han estado. Este no está. Este no ha estado nunca en Pokémon GO. Hace su debut, ¿vale? Y con posibilidad de Shiny también, ¿vale? Como lo podéis ver. O sea, bien. Bonito. Sí, está chulo. Así que... Bueno. Y además, que sepáis que tenemos el día 15, el martes este. Tenemos de 6 a 7 en tu horario local lo que viene siendo la hora de que sale todo Pikachu así. Así que nos cansaremos de Pikachu. Yo os lo digo yo. Ojalá lo consigáis en Shiny si es que lo queréis. Y si no, pues nada. ¿Vale? Y ya está aquí, Brons. Yo creo que... Poco más puedo deciros. Básicamente que... Los Fotoboom, las fotos, saldrá Jessie y James. ¿Vale? O sea, si hacéis una foto a un Pokémon, saldrán estos dos de diferentes maneras. La verdad que están guapas. O sea, parece la serie. Es muy chulo. ¿Vale? Las fotos que han puesto. Me gusta. Me gusta como salen. Pero deseo que a vosotros también. Además, los huevos de 5 kilómetros nos traerán diferentes Pokémon. ¿Vale? Nos traerán los de 5 kilómetros recolectados durante este evento. Nos traerán Iglybooth, Smoochum, Elekid, Magby, Bonsley y Rafflet. O sea que tenemos 6 Pokémon. 6 Pokémon en el cual pues tenemos la opción de coger en los huevos de 5 kilómetros. Con posibilidad de Shiny. Todos y cada uno de ellos. Si no recuerdo mal. ¿Vale? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Todos con posibilidad de Shiny. Así que bien. ¿El spawn aumentado de qué será Keybron? Pues básicamente tenemos spawn aumentado de... Huthuth, Nafli, Drillbur, Cotony, Dwebel con posibilidad de Shiny. Pikachu con el borrito de explorador, posibilidad de Shiny. Durán, posibilidad de Shiny. Rojenrola, posibilidad de Shiny. Además muy guapo. Y Caterpie con posibilidad de Shiny. Esto es el spawn aumentado. Y los jefes de incursión que tendremos serán... De nivel 1, Mawaii con posibilidad de Shiny. Rojenrola con posibilidad de Shiny. Rafflet, posibilidad de Shiny. Pikachu, posibilidad de Shiny. Pikachu con el borrito y tal. Execute con posibilidad de Shiny. De nivel 3, ¿vale? Tendremos a Flygon, Pinsir con posibilidad de Shiny. Chansi, posible Shiny. Durán, posible Shiny. Nafli. Likitang con posibilidad de Shiny. Y las de incursión 5, pues de momento seguimos teniendo ahora ya a Kyurem. Puesto que se va a ir... Bueno, cuando se acabe el día de hoy para vosotros. A mí, por ejemplo, ya no tengo más raids. Pues ya se me va el que viene a ir siendo. Que es nuestro amigo Regirock. Además de megas, tenemos Charizard X, Abomasnow y Gengar. ¿Vale? Los tres con posibilidad de Shiny. Una vez acabas de la incursión, te puede salir. Y ahora es donde yo os digo, cuidado. Porque aquí es spoiler. Que hay veces que a la gente no le gusta que estos spoilers. ¿Vale? No le gusta que le sueltes los spoilers así. Entonces, os aviso. La investigación que nos da a Celebi. El camino hacia Celebi. Está desvelada parte de ella. No se sabe si toda entera o no todavía. Puesto que es un poco más tediosa de lo que podíamos imaginarnos en algún momento. Si os parece bien, os pongo el monitor. ¿Vale? Que tengo el listado de cosas que hay que hacer de los chicos de Silphraat. Que lo han puesto. Y así pues vemos un poquito qué es lo que trae esta investigación. Y hasta dónde se han quedado los chicos de Oceanía y de Japón y de todos estos sitios. Que no pueden continuar de momento. ¿Vale? Ahora os explicaré Iberis. Porque así que el que no quiera saber el spoiler del camino hacia Celebi Shiny. Que se vaya ahora del vídeo. Antes que deje su like. Y el que quiera verlo. Pues quédate aquí sentado. Que ahora mismo te lo traigo. Vale, el spoiler empieza, eh, quebrones. Vamos a darle mambito a lo que viene siendo la investigación. ¿Vale? La investigación. En la parte 1 nos dice. Transfiere 10 Pokémon. Fácil. Nos dará 10 Ultra Balls. Además tenemos el de captura 10 Pokémon de tipo planta. Que nos dará un Nafli. ¿Vale? También está bien. Está chulo. Evolución a 3 tipo planta. Que nos dará un Cotony. Estas 3 son bastante fáciles. Teniendo en cuenta el spawn que tiene el evento. Así que fácil. Rápidamente podremos recoger las recompensas generales de este página 1. Que será Diglett de Canto. ¿Vale? Un 500 de Polvo Estelar. Y 1000 de Experiencia. Y pasaremos a la fase 2. Que es esta que tenemos aquí. Juega con tu compañero. ¿Vale? 10 veces. Nos dará un Puffing de recompensa. Juega con tu compañero. Lo podéis hacer. Juegas. Vale. Juegas otra vez. Sí, así. 10 veces y ya está. Vale. Ya te lo contará. Además te dice que tienes que tomarte una foto. ¿Vale? De un Pokémon de tipo planta. Y nos dará un encuentro con Cotony. Vale. Perfecto. Una foto con un Puffing de bonita. Súper fácil. Dale 10 vayas a tu acompañante. Le puedes dar el mismo. Le puedes empachar. ¿Vale? Pa, 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 pa. Le vas dando. No pasa nada. Lo empachas y te dará un encuentro con Cherubi. Y además, Keybrons, pues una vez recojas todas estas tres recompensas, tendrás la recompensa general, que es un encuentro con Pinsir, con posibilidad de Shiny, por supuesto. Diglett de canto también podía ser Shiny. Es que no lo he dicho. Pues aquí tendremos un encuentro con Pinsir, que también es posible Shiny. 500 de polvo estelar y 1000 de experiencia. En la fase 3 tenemos que lo que tenemos que hacer, y aquí el problema, ¿vale? Es que tenemos que vencer a Jesse James cuatro veces. Nos dará cinco revivires máximos. Vencer a Jesse James cuatro veces significa que te tiene que aparecer el globito, ¿vale? Para que te aparezca Jesse o James cuatro veces, tienen que aparecer dos globos. Entiendo yo. Entiendo yo, ¿eh? No los tengo bien claros porque son Jesse o James, ¿vale? O sea, gana a Jesse o a James. Si es como antes que te venían globitos con ambos dos, significa que ganarás a uno y al otro, ¿vale? Ganarás a uno y al otro, que son dos. Y en el siguiente globo otros dos. Si vienen por separado, que ahora te viene Jesse y luego te viene James, ahí ya la hemos liado parda. Entonces tienes que esperar que te lleguen cuatro globitos. Eso depende de cuánto tarde en el evento aparecerte un globo del Tingo Rocket y que te aparezca un globo encima que sea Jesse James. Si yo tengo el... Lo que voy a ir siendo. El radar este, ¿vale? Keybrons, pues seguramente me venga un líder, ¿vale? A mí ahora mismo es de noche y no voy a ver ningún líder en ningún lado. Pero bueno, eso es lo que os digo. Entonces, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado a intentar quitarte rápidamente del medio el radar, ¿vale? Yo ahora me lo voy a intentar quitar pronto, no sé cuándo, a primera hora que se pueda, mañana. E intentar que nos venga el globito de Jesse James cuando tengas la investigación, porque si no tienes la investigación ya puede venir el globo que da igual, entonces tienes que estar en la fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos si mañana podremos seguir o no con la investigación, ¿vale? Además te dice que tienes que hacer 5 lanzamientos curvos geniales y tendrás un encuentro con Hoot Hoot y eclosionar 3 huevos que tendrás un encuentro con Whimsicott. Recoger estas 3 nos dará el recoger un Pokémon que no sabemos cuál es, ¿vale? Porque nadie lo ha hecho todavía lo del Jesse James, yo os lo quería traer antes, pero bueno. Y los 500 de polvo y 1000 de experiencia. Esta es la fase final, la 4. Normalmente las fases finales te las dan como hechas, ¿vale? Las 4. No sé yo si en este caso nos darán como hechas las 4 y te darán a Celebi Shiny ya directamente. Esperemos y deseemos que sí. Puede ser que sea así. Supongo que será así. A lo mejor nos pide algo en las 4 fases. Bueno, pues si nos pide algo, pues lo tendremos que hacer. De momento, nadie ha conseguido que Jesse y James vencerlos 4 veces. Así que KeyBrons, yo no puedo dar más información de este evento ahora mismo. Todo lo que os traigo es lo que sabemos. Y deciros que, bueno, espero que os haya gustado la información, ¿vale? Espero que os haya gustado la información. Ya os digo que mañana mismo tendremos esto por aquí, ¿vale? Y mañana ya me veréis el primer vídeo, pues no sé si haciéndolo todo del tirón o quedándome en el pase 3 estancado. Depende de Jesse y de James. Y bueno, pero todo el mundo podrá conseguir su Celebi Shiny gratis en Pokémon GO. Y eso es genial. Like a este vídeo, se agradece, pero muchísimo. Comentad qué os parece, ¿vale? El eventito. Suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Os lo digo de verdad. Campanita KeyBrons, ojo. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!